Con mi caballo tordido hasta el palimbo de tu ranchito Que solía llegar a dos y domingos Iba a visitarme hasta una flor de rosa Me supiste dar a pesar del grito como te quisiera ver Estar en tu patria que no te rompería Letra en recuerdo Las tardes calladas Ese viejo alquiler cerca del corral He estado contigo Bellas campesinas Tomábamos mañana junto a tu rosal Caballo tordido que a donde me acompañe Para ir a verte en tu moranda mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!